Risas que nos enamoraban Y nació el amor En nuestro corazón Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Recuerdo cuando me dices que no te gustaba Pero tus ojitos a ti te delataban Tu pie tan sumisa, tu hermosa sonrisa Y esa mirada que me mueve y me hechiza Niña de mis ojos, quisiera decirle Que nació el amor y ese amor que hace de prisión Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, así de repente Y desde ese instante yo te llevo en mi mente Y nació el amor, así de la nada Simplemente necesita ser verdadero Y nació el amor, así de la nada Si de repente, si de repente está, yo te tengo en mi mente. Bellas son los días, bellas son los días, y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirves de guía, ángel de mi vida, y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bollo. Sigo viendo la tarde ser, con guarapa y caña, maestro chucharrón y batido de mame. Seguí bailando arrasadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguí durmiendo pegadito, no importa que nos cuelguen los pellejitos. Estamos hechos, el uno para el otro, come el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza. Tú mi dulcinea que acompaña todos mis sueños, no importa si son grandes o pequeños. Te daré todas mis fuerzas, aunque me quede yo sin nada. Que ya tu amor me lo devolverá mañana. Que ya tu amor me lo devolverá mañana. Porque cuando tú me tocas me gusta, me hablas al oído y me gusta, me dices yo te quiero y me gusta, me gusta. Te gusta y cuando tú me miras me gusta, ve la forma en que sonrías me gusta, me besas en la boca y me gusta, me gusta. Dime cómo hacer, para entrégate mi amor, después de la cena, vienen cosas buenas, ahí que empieza lo mejor. Dime cómo hacer, para entrégate mi amor, después de la cena, vienen cosas buenas, ahí que empieza lo mejor. Vente a nosotros, no hay secreto guardado niña, ni tampoco terremoto, nada puede hacerte embriar lo que siento uno de los otros. Soy el televisor, tú mi contrarremoto, eres la otra mitad de la naranja que faltaba, eres mi queso blanco, yo soy tu memelada. El chupón de usarte y alegrarte toda la vida, yo soy el enfermo y tú eres la medicina, la que me domina mi medicina. Porque cuando tú me tocas me gusta, me hablas al oído y me gusta, me dices yo te quiero y me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, cuando tú me miras, me gusta, no es la forma en que sonrías, me gusta, me besas en la boca y me gusta, me gusta. Dime cómo hacer, para entrégate mi amor, después de la cena, vienen cosas buenas, ahí que empieza lo mejor. Dime cómo hacer, para entrégate mi amor, después de la cena, vienen cosas buenas, ahí que empieza lo mejor. Ahí que empieza lo mejor. Radio Sol Latina presenta Fútbol Atrevido Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, la malvidencia de Radio y Televisión Sol Latina? Estamos lunes iniciando un nuevo programa aquí, tus amigos de fútbol atrevido, personal completo ya, ya llegaron, ya llegaron, personal completo, sí. Bueno, ¿qué tal, bueno, tu amigo Jorge Mienda te saluda y es momento de dar la ronda de bienvenidas también, de saludos aquí a nuestras compañeras. ¿Qué tal, qué tal, cómo le va Marilita? Saludos a sus fans. Súper bien, gracias a Dios, estamos bien. Pongan la música de fondo. Oh no, estoy feliz, estoy contenta por compartir otra semana más con ustedes y bueno, claro, estoy feliz porque está en la punta, regresó a su punta. Así es, bueno, y ustedes chicas, ¿qué tal, qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás, Deyanira? ¿Qué tal? Saludos a tus fans. ¿A mis fans? ¿Usted sabe que yo tengo fans? No, Alexander es fanático de Cintia, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Bueno, yo emocionadísima, como siempre. Punto al roli. Sí, tenemos nuevo integrante en la mesa de fútbol atrevido, démosle la bienvenida por Dios. Ya era parte, si no que se te incluyó él. Bueno, él se integra a la mesa acá de Sol Latina Radio y TV, ya el equipo de nosotros lo conocemos, pero yo feliz de tener acá tremenda escultura a mi lado. Bien, bien, bueno. Mándale un beso a sus fanáticas, Rolico. Usted tiene bastante. Cabe acotar que el productor del programa no es catimado de esfuerzos en contratar al refuerzo para esta nueva temporada. El juvenil. Rolando, el juvenil del equipo. Rolando, toma la salud a tus fanáticas, Rolando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos cordiales para todos los fútbol atrevido, para los que ya están enganchados a la sintonía. Y bueno, esperemos ser un nuevo aporte, ¿no? Un aporte importante. Pero suéltate, Rolico, aquí no hay formalismo. Tú lo tienes prohibido, tú lo tienes prohibido. Aquí no hay formalismo. Lo tienes nervioso, lo tienes nervioso. Lo apriétalo, apriétalo. Suéltate, púmelo una música para que baile, que ahí él se suelte. Póngale el taxi, póngale el taxi. Tienes que bailar. Acá el que no baila no puede sentarse, ¿cierto, chicos? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo bailo en pista. Ve, ahí está. Pero aquí hay una pista muy grandísima. Yo bailo en pista, y ya se lo he demostrado, ¿no? Ahí está. Eso, ahí está bien. A mí, yo no me acuerdo. Ok, bueno, pues también demoré la oportunidad para que salude a la señorita Keila Salazar, que salude a cada uno de sus fanáticos y a su familia también, por supuesto. Hola, Jorge. Buenos a todos mis atrevidos. Es un gusto estar nuevamente aquí en una nueva semana de este lunes. Y como dice aquí Luisito, pues ganó Barcelona. Todos los barcelonistas están contentos de que el equipo canario haya retomado la punta del campeonato. Y se viene mucho. Ahí tenemos de todo. Ok, ok. El King Gringongo de la tabla de posiciones. Ya lo dijo el señor Rolly Tomalá. Sube y baja. Sube y baja. Sus primeros comentarios. También tenemos por acá a nuestro compañero Alexander Rivera, quien va a saludar a sus amigas y amigos. Buenas tardes a todos. Comenzamos otra vez, otra semana más de fútbol atrevido. Enganchados todos nuestros oyentes. Así que ya tenemos mucha más información. Sí, sí, claro. Ya estaremos hablando de eso un momento. Bueno, también. A ver, espera un momentito. ¿Cuál es el sexy de la mesa? ¿Quién lo denominó así? Ustedes, ustedes. Y tú mismo, pues, que no te acuerdas. Ustedes, entre corte y corte. ¿Qué le hiciste a Deyanir Alex? Bueno, no entremos en detalles entonces. Bueno, va a saludar por acá a la señorita. La niña. La niña, perdón, la niña. Soy la Marín, la dulce y atrevida. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy, muy, muy buenas tardes. Aquí empezando con pie derecho. Que dejan nada. Pero déjalo que se ríe, déjala que se ríe. Oye, no, 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 no. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué le duele? Quise malcriar. Ese es el fin de semana. ¡Wow! Cositas sucias. Por eso ando con dolor de boca. Oye, déjame saludar, más que sea. Soy la Marín, la saludo. Muy buenas tardes. Empezando con pie derecho esta tercera semana aquí en Radio y Televisión Solatina. Contenta a 35 puntos ahora. Barcelona. ¡No! Casi, casi, casi. La próxima semana. Dieciocho años voy a cumplir. En radio, locutando. A partir de la próxima semana ya podernos 18 años a discotequear. ¿Tengo el periodismo? No, pues 18 años de edad, de vida, de niñez. Ay, hija, se te tienen miedo a ver. Yo soy una bebé, una niña. Estaremos celebrando, entonces. Hay que partirle la torta a la señorita, entonces. Bueno, con esas informalidades iniciamos el programa. Entremos en materia, chicos. Sí, sí, sí. Como ya lo anticipaban, bueno, ganó el... Usted es muy serio. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Son las gafas de Kevin Roldán. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No entremos en materia, no entremos en detalle, por favor. Bueno, decía, como ya se fue anticipando, se fue adelantando. Ganó el equipo torero, el equipo más popular del país. Ganó, gustó y goleó. Y bueno, estaremos analizando eso. También la participación del cuadro azul en Quito contra el Nacional. Bueno, lastimosamente para el hinchado azul. Perdió su equipo, está apuntando también por mantener la punta del campeonato. Pero bueno, como ya lo dijo también el señor Rolito Malá, esto es así. Bueno, una semana uno en la punta, la otra semana el otro. Entonces, lo importante dentro de todo esto, para los que vivimos en este sector del país, en esta región, es que los equipos del Guayas están, en los últimos años, dando dura batalla, jugando campeonatos bastantes importantes y quizás quitándole un poquito la supremacía que había en otrora de los equipos de la sierra. Pero bueno, de esto estaremos hablando un poquito más, compañeros. Destacar algo, ¿no? De que Barcelona no es solamente que recupera la punta o es el puntero actual del campeonato ecuatoriano de fútbol, sino también, en cuanto a la tabla de local, hasta el momento, nueve partidos, jugando de local, porque ha jugado también en otro reducto, haciendo esa localía, nueve partidos jugados, ocho ganados, un empate, cero derrotas. Ha marcado un total de 31 goles y recibe ocho goles, logrando 25 puntos hasta el momento como local. Eso te habla de un plus importante para obtener una etapa o para tratar de alcanzar ese objetivo, ¿no? Algo que de pronto yo digo, y es mi perspectiva. Creo que ni en el hincha más enfermo estaba esa ilusión, esa idea de que a estas alturas Barcelona estuviese puntero en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Sí, está peleando, está luchando allí en los últimos partidos, como que ha repuntado también. Le ha servido la para del campeonato que hubo por esta, la participación de la selección ecuatoriana en la Copa América Centenario. De alguna forma ha tomado todas las precauciones para tratar de corregir algunas fallas, algunas falencias que tenía el equipo torero y se está evidenciando eso en la cancha, Keila. Así es, quería decir, rescatar que 31 goles lleva de local, porque ayer marcó el gol número 42 y alcanzó un récord de mayores goles en etapa, en una etapa del campeonato. Especialmente que tienen al máximo goleador de la temporada o de la etapa, que es Jonathan Alves. Claro, con 11 goles ya se convierte en el máximo goleador de la etapa y bueno, pues esto de alguna forma es un aliciente para el equipo torero. Tiene el goleador y está siendo puntero del torneo ecuatoriano. Le restan cuatro fechas que tiene que de alguna forma tratar de mantener... No me desconcentre. Tiene que tratar de mantenerse, consiguiendo los resultados necesarios para poder lograr el objetivo. Espérate que acabó de llegar el amor de la vida de Soyla Marín. ¿Cuál es? Presénteselo al público. Lo vamos a presentar ya que ella lo nombra siempre. Ya, ya, el colombiano. Póngale el redoble de tambores, por favor. Vaya, 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 vaya. Zapata, por favor. Zapata, ¿estás en vivo, Zapata? Zapata, ¿estás en vivo? Hasta que lo convenza, bueno, sigamos entonces. Así se puede girar la cámara. No, dice que se va a poner perfume para salir. Ya, está bien, está bien. No sé qué tiene que ver perfume. Ya, solo saluda, pues, Zapata. Ustedes lo cohiben. Saluda, saludan. Loco y ven. Un saludito para los atrevidos y atrevidas. Loco y ven, chicos, ustedes lo cohiben. Chicos, chicos, yo creo que él tiene a alguien por ahí, por eso no quiere presentar. Uy, eres la mamá de las cachobras de lo que te quisieron decir ahorita. ¿Qué opina usted de eso? Pero podemos presentar a la parte serie del elenco también, ¿verdad? Por favor, yo creo que el señor Andrés González no se va a negar a venir a saludar por acá. Así que, por ahí en la mochila. Ok, un aplauso, entonces. La seriedad del programa. El señor de los cheques, el señor de los cheques. Hoy paga, bien. Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan aquí. Soy Latina. Un saludo para todos. ¡Qué emocionado! ¡Qué emoción, qué emoción! Por acá el saludo también del amor de la vida de Alexander Rivera. Por favor, Cintia Flores. Pero de Yanira no está celosa. No, nada. Ella comparte, ella por favor, más seriedad en el programa, por favor. Por acá, Cintia. ¡Qué pana! En primer lugar, yo no soy el amor de la vida de Alexander. No, a ver, chicos, ustedes no me dejan mentir, él lo dice acá siempre. Démosle la oportunidad que ella se defienda, está bien. Un saludo muy especial para todos los oyentes de fútbol atrevidos aquí por Sor Latina. Y para Alexander también. Y un besito para Alexander. ¡Bien! Muchas gracias, Cintia, se le agradezco. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, Cintia! ¡Qué emoción, Cintia! ¡Qué emoción, Cintia! Lo deja medio gago, esto por ahí. ¡Qué emoción, Cintia! Démosle la bienvenida también al señor productor, director del programa. Un aplauso muy fuerte por el señor Josué Cacao. Llega tarde, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes que están sinotizando? Sor Latina Radio y TV. Un placer, muchachos, estar nuevamente una semana más con ustedes y contentos porque ganó Barcelona seis tantos a uno. Me imagino que ya lo han comentado, ya lo van a comentar ustedes y se viene buena noticia también para el programa Fútbol Atrevido y para todos los seguidores que sintonizan Fútbol Atrevido a través de Sor Latina Radio y Televisión y también en la 104.9 FM. Ok, correcto. Y este niño, por favor, el papá. No, estamos también... También le vamos a dar la bienvenida al modelo del programa de nosotros, al que nos representa a nivel mundial. A nivel mundial, es verdad. Venga, pues venga Ricardo, bienvenido a la mesa. Súper parandolero, Ricardo. De hola Mauricio, de hola Mauricio para vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Sor Latina. Yo creo que hola Mauricio lo dejó escapar, ¿verdad? Estamos viendo el programa realmente a full diversión aquí con todos ustedes y muchas novedades. ¿También? ¿Los panelistas también? ¿Qué le pasa? Está hablando en general. Bueno, continuemos, por favor. Sí, sí, bueno. Ok, bueno, ya se presentaron los... Ellos son también integrantes. Es el malcriadito de Zapata, es el único que no quiso venir. Sí, no se malcria Zapata, ven salida. ¡Ay, Ricardo! ¡Chocolatín por aquí! ¡No fue bonito! ¿Se ha venido el chocolatín? ¿Se ha venido el chocolatín por acá? ¡Un bolito! Es que había un niño, había un niño en la cabina, entonces quise venir por acá. O sea, ya son dos, entonces. Son dos, son dos. Son dos. ¿Para mi bola? Dígame, dígame, Chocolatín. Me dicen que usted se parece a Condorito, pero no sé por qué. No sé por qué. Por lo chistoso. Exactamente, yo creo que es por lo mismo. Yo creo que es por lo mismo. No, 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 no. Yo soy una criada por la nariz. Por la nariz, también. Un saludo, un saludo especial. Pero sí, un fuerte abrazo, ¿sí? Por supuesto. Y gato acá, acá se la pará. Dice que le gusta sus gafas. Ya le agradeció la cortesía de Stalin, rabo las gafas, dicen. Claro, por supuesto. Soy la, quítase las pestañas, por favor. Este niño vino a poner desorden acá, a esta cabina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oiga, y de ya mira que es que se crea Kiko. No sé, pero creo que le duele la cabeza, le duele la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Algo ha hecho. Se le mueve. Me cae la cabeza. ¿Y ese niño nuevo que ha traído? ¿Quién es? Es uno de amiguitos. Un amiguitos para ti. Hágase amigo después ya. Hola, ¿cómo te llamas, niño? El Rolly de las estadísticas. ¿Por qué le dicen Rolly? Tengo puros números. ¿Y por qué le dicen Rolly? Rolly porque mi nombre es Rolando Tomalá. Ah, que bien. ¿Y usted la Tomalá o no la toma la cabeza? Rolly, Rolly, ¿es Tomalá o Tomalá? Es Tomalá. La tilde en la última A. Ah, es Tomalá. ¡Tómala! Depende con quién esté. Depende con quién esté. Sí, sí. Ok, bueno, ya estos días de mañana. Espérate, espérate. Qué maleducado. No hemos saludado Ibarra. Por favor. Vámonos con música. Ok, correcto. Entonces vamos a un corte musical y enseguida regresamos con la locura aquí. Capital Music. Que bien Rolly, no hay competencia, baby. Dime y el high, solo perrebo es lo que hay. A mí me encanta el dedo cuando sales sola. No con amigas porque así te descontrola. Que no haya nadie que te quiera llevar y si te emborrachas ya te voy a cuidar. En un lugar donde los dos estemos solas. Como detesto a tus amiguitas, yo plena conquista. Ella diciéndote que se va. ¿Y quién carajo la necesita? Que se preocupe por lo suyo que conmigo te quieres quedar. Dímelo tú cuando salgas sola. Que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te cansas todo lo que roba. Dímelo tú cuando salgas sola. Que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te cansas todo lo que roba. A mí me encantas pero cuando sales sola. No con amigas porque así te descontrola. Que no haya nadie que te quiera llevar y si te emborrachas ya te voy a cuidar. En un lugar donde los dos estemos solas. Entiendo que tus amiguitas están celosas. Si la que se queda conmigo es la que goza y me gusta. Si cuando estás solita que saques tu maldita. Así es mucho más fácil. Dímelo tú cuando salgas sola. Que yo te llego sin demora. Que yo te llego sin demora. A ver si te cansas todo lo que roba. Tú a mí me encantas. Tú a mí me encantas pero cuando sales sola. La nueva, la nueva, la nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Yo no quiero volver a ver. Oh, 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 la que yo tengo ahora me cien Eh, 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 porque me buscas y me llamas Ahora me quieres en tu cama A ella nunca te va a aparecer No te lo digo, no, 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 no No son iguales, por mí que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales, por mí que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes las nueve que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Me puso claro cuál es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye, yo no quiero volverte a ver Oh, 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 oh No lanzo Sí, porque me busca y me llama Ahora me tiré en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo, no, 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 no No son iguales, cuando es que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales, cuando es que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Salud No inventes las nueve que enseña Es la que baila conmigo pa' que me lo goce La otra está loquita que la guaye Me traguea la foto tirando el pose Dejo el chisme en la calle Tú la ves como se... Luis Ibarra Luis Ibarra Just a little bit Party cake, party cake, hit no hands Got me in this club making wedding plans If I take pictures while you do your dance I can make you famous on Instagram Hot damn it, your booty like two planets Go ahead and go ham sandwich Whoa, I can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt Wiggle 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 Just a little bit Wiggle 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 Shake it, shake it girl Just a little bit Little bit Shake what your mama gave you Misbehave you I just wanna strip you Dip you, flip you, bubble babe you What they do? Taste my raindrop cable Know what you will and what you want And what you may do Completely separate it Till I deeply penetrate it Then I take it out and wipe it off Eat it, ate it, love it, hate it Overstated, underrated Everywhere I've been Can you wiggle wiggle From the V-O-N-O-G again Say no baby Turn around Turn around Turn around In your bus stop, girl Say goodbye Take a bye Yeah, it's just my thing Yeah, it's been killing me How'd you get back In the midst You know what to do with that big fat butt Wiggle wiggle Esa nena quiere quello Porque sabe que yo quiero La tiene a la cama y guá Hasta la manía Esa nena quiere quello Porque sabe que yo quiero La tiene a la cama y guá Hasta la manía Que es lo que quiere esa nena 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 Baby, I'm a fireball ¡FIREBALL! 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 bueno vamos a entrar en materia estuvo bien estuvo bien ese comentario de que bueno recordar también complemento por acá el niño roll y tomala bueno pero para entrar un poquito materia como ya lo decíamos se jugó una fecha más del campeonato ecuatoriano de fútbol y de pronto los equipos que a la final baña usted no opina si no venía saludar acá este los equipos que de alguna forma están apuntando por ganar la etapa la primera etapa como ya lo decíamos pues el equipo del nacional el emelec barcelona está intentando también por ahí el deportivo cuenca que ha tenido un pequeño tropiezo pero bueno estamos hablando de eso no el equipo fue sorpresa o no el que river le ganara en cuenca al deportivo cuenca por estadística no porque el river sabe jugar en la ciudad de cuenca que el river play su segunda casa es el estadio alejandro serrano aguilán usted qué opina alexander creo que ya el river play ha demostrado que viene en este en este renovando el campeonato nacional ha venido con los motores encendidos así que el equipo que donde está armando solís y todo compañía entonces creo que hizo un buen cotejo en el partido en cuenca buen gol el de nelson solís a propósito y el de fernando lópez que marca a partido a partido seguido en lo personal yo creo que considero que el cuenca juega mejor de visita que de local yo yo pienso eso esticamente se ha visto eso en los últimos partidos bueno casi en toda la temporada el deportivo cuenca ha sacado mejores resultados de visitantes que que haciendo de local en su reducto porque perdió con barcelona perdió con emelec ahora pierde con river es decir los con los tres equipos de del guayas ha resbalado si pues este le consiguió el empate aquí en el estadio monumental con barcelona será que está encontrando también el equipo el bueno está encontrando la figura táctica el club de river para poder jugar tanto de visita como de local porque recordar que la fecha anterior había ganado al nacional pero el river play ya es un equipo que es como la es como una tabla de posición sube y baja su nivel de es un equipo constante a veces es intermitente no una vez se lo ve como que fuese a ser el equipo que va a dar la sorpresa dentro del campeonato ecuatoriano de fútbol y de un momento a otro tendrá sus cinco seis siete partidos sin obtener triunfo alguno a veces sin marcar anotación alguna opinión que quiere advertir usted no no yo estoy escuchando bueno que entonces bueno no bueno si ya la sorpresa la sorpresa fue entonces el cuadro de river que bien por el equipo de la fuerza roja que trae sus tres puntos para la ciudad de guayaquil y eso le ayuda a sumar para tratar de mantenerse por lo menos en la mitad de la tabla y tratar de escapar de puestos de descenso y descuenteadamente no tiene los resultados de la fecha bueno dentro de los resultados eh otro de los partidos que para mí modo de ver si fue sorpresa el empate del delfín en san golquí los pronósticos daban a había había tenido un sí un equipo que está pegando bien fuerte ya puntos importantes no tres partidos al hilo de triunfos ante barcelona ante el emeleia y y luego pues su triunfo ante mucho runa y acá resbaló y yo pienso que ahí dejó ya hipotecadas sus opciones para poder pelear ese cupo para ganar la etapa se podría decir que dio prioridad al partido que jugó este 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 jueves por copa libertadores yo creo que más bien se me hubo visto sorprendido por el por el planteamiento del delfín más allá de de haber puesto un equipo suplente porque con suplente le ganó al mucho runa que venía goleando al delfín pero igual el mucho runa no no es un equipo tan fuerte está en la última en la al final de la tabla de posiciones y yo creo que independiente está más eh para el partido que se viene de copa libertadores frente a boca juniors le ha prestado mayor atención a ese partido por supuesto es que es un torneo internacional y de mayor relevancia que el campeonato nacional a propósito jonathan gonzález en la nueva es el no es el no es el nuevo refuerzo yo diría que regresa regresa a casa a casa eh luego de un paso eh fugaz en el fútbol mexicano donde yo pienso que no le fue también las cosas intentó pero lamentablemente fue el mismo es como junior sornosa prácticamente no le fue bien un jonathan gonzález que regresa y está en veremos si lo habilitan o no para el partido con boca juniors de yanil usted cree que se potenciará más el equipo de del independiente con ese esa incorporación de jonathan gonzález ni si ni no o sea porque si ya el equipo ha llegado si si ya el equipo ha llegado hasta estas instancias a donde se encuentra independiente y y ahora en el partido porque tengo entendido que va a jugar frente al boca verdad rolli entonces ya es como que bueno va a jugar en el partido que todos estamos esperando todos los ecuatorianos estamos esperando pero ya el independiente ha venido haciendo el trabajo sin jonathan gonzález no 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 digo para la segunda etapa ahorita no puede inscribirlo ah para la segunda etapa claro que sí va a ser un aporte importante más rapidez para el equipo de independiente del valle ojo en la copa libertadores américa todo dependerá de de la de la gestión que hagan los directivos de independientes para hablar con el con el con el el fútbol mexicano y que el transfer llegue a conmebol o sea es decir que comebol diga tiene el visto bueno habilitado para el partido frente al boca y una pero conociendo comebol habrá que ver no porque de todos modos si bien es cierto ya independiente tiene una base de jugadores con el que ha llegado a semifinales siempre es importante que un jugador que ya conoce la casa en grande más mucho más eh al al equipo y que mejor sea joratán gonzález que conoce muy bien a a sornosa y ahí puede haber un complemento muy importante no para enfrentar su partido con de boca juniors que también ha ha incorporado cuatro o cinco figuras importantes para enfrentar pensando en este partido tratando de clasificar a la gran final yo me siento en la escuela al lado de rolli sí 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 no aprendemos eso es bueno estamos el profesor y los alumnos hay que reconocer que él sabe de su materia y se ha preparado para ellos y también los años pues ya años de experiencia de experiencia pues rolli siguen iniciando los más resultados del campeonato emisional en cuanto de los partidos fue el que se jugó en casa blanca liga de quinto 2 fuerza amarilla 1 goles de jose en choclo quinteros en dos oportunidades y el descuento para el equipo de fuerza amarilla pues cristian cuero tres puntos importantes para la liga de quinto que yo pienso que le va le alcanza para la tabla acumulada simplemente sí porque ya en esta primera etapa no no pelea nada un participante más era del campeonato ecuatoriano de fútbol qué duro que eres con la liga qué duro que eres con la liga es realista no pero a ver pero liga de quinto cuántos puntos tiene y cuántos puntos tiene tiene barcelona que es el punto de la orilla pero se ve diferente esta liga de quinto con álvaro gutiérrez en la cabeza lo está trabajando para la segunda etapa está tratando reestructurar el equipo pero tiene un equipo se vio reflejado con el partido con fuerza amarilla donde hubo donde se vio el pues el potencial de los delanteros claro que se le cerraron porque recordemos que jose el choclo quintero juega por la banda entonces fue el jugador sorpresa que dio en el ataque en la y fue el jugador marginado durante toda la la parte de la etapa de borje de borje bueno básicamente vino a cambiar toda la estructura y si le está con usted es que el equipo tendrá que jugar con con emele en casa blanca y será juez de la importancia que tenga que ver en esa fecha cuando tenga que enfrentar al conjunto azul y de lo que pueda depender barcelona esporting club de ese resultado así es que tocó emelec le hablemos un poquito de emelec lastimosamente perdido con nacional en una sorprendente derrota de los 75 minutos hasta los 75 minutos cuando iba empatado no bueno estaba empatando el partido con el nacional no 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 yo 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 está con el esfuerzo de 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 los jugadores del emelec hasta el minuto 75 porque porque los últimos 15 10 minutos se quedó no ya el estado físico era una mala pasada a tal punto que favaro se percata el estado físico el rendimiento que ya venían teniendo algunos jugadores y lo que ponía y lo que ya empezó a poner el favor era elementos jóvenes a que corran la pelota puede ser que lo saca a cristian ara y saca a michael estrada porque ya ellos ya habían dado ya un es un esfuerzo también cuando el balde también salió de ganar el partido con nacional y mete gente joven gente fresca a correr a hacer correr a los jugadores del emelec mucho más y más un que un emelec que jugó sin gabriel achilieri que con en comparación con josé luís quiñones es joven ojo en comparación con josé luís quiñones josé luís quiñones ya juega en emelec desde el 98 saquen sumen la edad de josé luís quiñones a la edad de gabriel achilier y obviamente el desgaste físico bien viejito el bebé aunque se ve un emelec que sufre por el juego aéreo se ve muy claro nomás que ese es el juego que que no encuentra cómo protegerse el profesor alfredo arias le falta un poquito más replantear la defensa y recordar que hay un sector en el medio campo que no está bien complementado se está faltando pedro quiñones este partido no estuvo gaibor entonces como que el sector del medio el sector medular del equipo azul se vio mermado allí con sus jugadores titulares podríamos decir el único el único en ataque ángel mena el único el único que básicamente el que salvó prácticamente si obviamente no podemos pedirle todo ángel mena bueno esperamos que un solo jugador no hace el equipo entero esperamos que también marcaba una una de las dos opciones igual que que tenía claro de pronto a esta altura del partido estamos hablando de otro resultado de pronto digo no sé que a lo mejor con el 2-1 igual el desgaste físico de melec se iba se iba a dar no iba a ser notorio y y de pronto nacional le podría haber hecho peor el compromiso porque claro pero hubiese sido diferente si el equipo millonario se ponía en ventaja a estar en desventaja en el partido el sistema de otro análisis bueno vamos un corte musical estaremos regresando con más aquí de tu programa fútbol de atrevido ¡Suscríbete al canal! 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 Pues Barcelona puntero, 35 puntos en la tabla del campeonato nacional Recordar que ha conseguido 42 goles dentro de 18 fechas en el torneo Y ha goleado a 5 equipos Dentro de los 5 equipos goleados han sido el River Ecuador Ha sido Aucas, Liga de Quito, MLED y ayer Universidad Católica Los 3 últimos han pasado por el 5-0 Han probado ese La palmadita así de la mala suerte Primero fue con Liga el 5-0 Después al club de Spore Melec 5-0 el 15 de mayo Y el día de ayer No, pero al club de Spore Melec le repetimos la dosis Después de 3 años sería, ¿verdad? Después de 3 años No, 4, 2012, 2016, 4 años Bueno chicas, voy a recordarles que Barcelona ha sido 9 veces puntero En la fecha 3, en la fecha 4, en la fecha 7, en la fecha 9, 10, 11, 12, 17 Y en la actual que es la 18 Melec por su parte ha sido puntero 6 veces En la fecha 2, en la fecha 13, en la fecha 14 En la fecha 15, 16 y por el diferido en la fecha 17 El Nacional ha sido puntero 3 veces En la fecha 5, 6 y 8 Y el River ha sido puntero una sola vez En la fecha 1 del campeonato Bueno, yo les cuento que hay un gesto muy importante que se debe seguir Los directivos del Independiente del Valle, ¿no? Ya hicieron la entrega simbólica de los 341.535.92 dólares A los damnificados A los damnificados Terremoto De abril del 2016 Aparte de eso, te han prometido Según si ellos a fines de año Si ellos continúan en la final Van a donar el 100% de la taquilla ¿Qué les parece? Sí, yo vi esa noticia en las redes sociales Donde los directivos de Independiente del Valle Dijeron que si llegaban a la final de la Copa Libertadores El 100% de la taquilla iba a ser donada Directamente para los damnificados A nuestros hermanos de Manaví y Esmeralda Realmente lo necesitan Los manavitas todavía no necesitan Cómo imitaran los demás directivos de los otros equipos Sería increíble, ¿no? No pueden, claro Para los que puedan, por lo menos, ¿no? Más que todo por lo que... El asunto es la solidaridad Exactamente Y además el Independiente Cada vez que avanza una serie Este, avanza en el torneo Obtiene dinero, pues, de la Copa Libertadores Está bien, chicas Bueno, la noticia de Dani Alves Destapa cerveza con una chilena Imagínense ustedes en plenas vacaciones Antes de incorporarse a la Juventus Luego de 8 años en el Barça El brasileño Dani Alves Lucio una de sus más extravagantes trucos No sé si vieron ustedes en... Sí, sí lo vi En internet Pero yo sí destaparía a Dani Alves Usted, usted... Minda, Minda, Minda Minda Espérate una pregunta, Minda ¿Usted cómo destapa? Cuéntenos ¿Así? Después le demuestro eso O sea, que Minda es el destapador Espérate No, el jugador, el jugador destapó El jugador destapó Destapó esta cerveza con una chilenita ¿Usted cómo la destaparía, Minda? Cuénteme Oiga, eso le dije que en otro momento Pero acá sí que tiene de malo Compártanos pues Lo que pasa es que él no tiene experiencia para destapar Mentira Uy, se fue golpe bajo Yo soy bastante tímido Uy, uy, uy Una llamada, señor director Por favor, señor director Llámeme el señor Ramos Que dice que es tímido acá Que él nunca ha destapado, dice Ah, chicas Les cuento que en el Estadio Monumental La rampa de la celebración de Jonathan Alves Tiene césped sintético Así es, chicas Bueno, yo también les cuento algo La sorpresa de la Eurocopa es Gales, ¿no? Y que se mide ahora en esta semifinal con Portugal Y claro, Alemania con Francia Esperemos que salga el mejor Alemania Un partidazo Un partidazo Imagínense, chicas Ven Ah, por eso es que ha venido Cintia Por eso es que vino Cintia Está como niño perdido Aquí sentadito, botadito ¿Qué pasó, Alexander? Salude, pues Con razón que vino Cintia Alexander está muy tímido Porque le vino a la dura Deyanira Deyanira dijo que iba a traer La persona indicada Yo te voy a pintar Pero no ha traído nada Viene tarde No hace el trabajo Uy, pero ¿ves? Golpe abajo A veces que viene tarde Atrevido Oye, Deya Deya Si Alexander te baña Tiene leche Tú lo puedes pintar con carayón Más que sea A mí nada A ver Vamos aclarando A mí el señor Así yo he escuchado Te baña con leche Y pétalos de rosa Claro Pero me arroba la belleza A ver, perdóname Pero a mí nadie me baña Yo me baño solita Ah, solita Yo te baño en leche Entonces No es necesario No creo que No creo que tu leche Me alcance Uy, yuy, yuy Estás fuerte aquí Bueno, la bienvenida sensual Que le hicieron a Ben Arfa Fue Fue algo Fue algo O sea ¿Tú cómo le darías Una bienvenida a un jugador? ¿Cómo le daría la bienvenida? Con los brazos abiertos Y las piernas bailando No, no Las piernas bailando Y los brazos abiertos Así ¿Cómo le hagas así? Como que Hagamos como que mintes al jugador Sí Pero apriétame pues Zopata cierra los ojos Zopata cierra los ojos Estás disponible para cualquier ocasión ¿Ves que Bebe es medio regaladita? Escándalo Si lo veo Bueno, chicas Por favor, Alexander Controle esas hormonas Bueno, chicas Recuerdan La profesora en Argentina Que le escribió Una emotiva carta A Leonel Messi Les cuento que Esta profesora Ha sabido ganar Cuatro mil dólares mensual Y ella incluso Ayuda con los chicos Comprándole los útiles escolares Anuales Qué bonita labor Usted que es profesora No, yo sí Yo sí colaboro con mis alumnos Tengo que poner Mando dura Mando dura Y cuando no Pues me la ponen a mí Sí o no, Minda Eso hay que preguntarle a Zapata A ver, Minda Como por qué Si Zapata está del otro lado Exacto Porque Zapata Lo está mensajeando a Minda Y le dice lo que tiene que decir O sea, es el portavoz De Zapata Está tímido Lo tienes tímido de Zapata Ayer yo voy a hacerte una confesión ¿Qué pasó? Ayer mientras nosotras chateamos En el estadio Ya Zapata me dice Lo voy a escribir Y después de hacer que me dice Oye, a mí no me responde Yo no le voy a escribir más Solo te contestaba a ti A él no Bravísimo Estaba enojada Algo pasó el fin de semana Así me estaba contando Que estaba bravo Sí Entonces lo tengo castigado A dieta hasta el 15 de julio Zapata A dieta Así es Bueno pues mis chicas Aquí para culminar este segmento De Farando la Atrevida Marquitos Marquitos le envía saludos Y un beso Abrazo Caricio Y ternura Para Minda ¿Quién es Barquitos Minda? Cuéntame Un compañero de aula ¿Un compañero de aula o de jaula? Porque se encierra Soy linda que está reveladora Solo que se comió en la jota Es jaula No es jaula ¿Usted es profesor? ¿Un compañero de aula? Yo le entendí jaula Por el encierro La filósofa aquí De nuestro programa Mariela es un tigre Miren las gafas Llegó el momento A ver chicos Llegó el momento cultural Por favor Atención Seriedad Tenemos la frase del día Marielita Adelante Prefiero morir de pie A vivir arrodillado Miguel de Cervantes Cuando particularmente Yo prefiero morir arrodillada No, sí Marielita Esa no es novedad Creo No, pero de pie También es bonito De pie también Arrodillada Sí o no Alexander Cuente Y hoy A ver Alexander ¿Por qué le pregunté? Porque hemos conversado Esa situación Pues de cómo queremos morir Entonces Parado o arrodillado Pero ve A ella le interesa Boca arriba Boca arriba Boca arriba Boca arriba Pero espérate Rolly Parado o arrodillado A ver Conteste 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 pues Rolly Loco Ibe aquí de Yanira Arrodillado ante Dios Así es Bueno pues mis chicos Lamentable Esta hora de diversión Entretenimiento Información Acaba de llegar A su fin Nos vamos Dios mediante Hasta el día de mañana Estaremos con ustedes Este equipo de fútbol Atrevido Se nos cuidan Un beso Cuídense chicos Bye bye Son siete sensual No Yo no quiero dejar Terminar la poesía Yo no quiero mirarte Como una máquina fría Que se programa así No